Nacen los rumberos en cualquier lugar, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Somos una raza que no para de cantar, que no puede vivir sin bailar. Derroche de alegría, cariño y amistad, alegre simpatía que contagia a los demás. Somos una voz, un solo pueblo, la misma manera de amar. Notos el mar, caminar por una playa con la arena, disfrutar la penitura luna llena. Y bailar con el gran poco y los bambas, ahí lo mismo da. Nacen los rumberos de bien, soñadores locamente enamorados, en las cosas del amor acelerado. No piden cantuar, quiero triparar, caminar por una rumberos. Pero que nacen los rumberos en cualquier lugar, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Somos una voz, un solo pueblo, la misma manera de amar. Cantará, 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 cantará. ¡Buenas, ven, 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 ven. De Venezuela, Colombia, de Quisqueya, Panamá. América es una sola, pero tú vas a gozar, lo digo yo. Como latino, como rubé, con el siguiente corazón, al mundo entero. La escuela de los soneros, la más grande siempre fue. De Puerto Rico, Magelo, y de Cuba, Ben y Joré. Como latino, como rubé, con el siguiente corazón, al mundo entero. Como latino, como rubé, con el siguiente corazón, al mundo entero. Como latino, como latino, wingén, ven, 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 ven. Ambos, sentimientos y alegría para todos los rumberos. Ambos, sentimientos y corazón, al mundo entero. Ambos, sentimientos y corazón, al mundo entero. Y aquí para allá, oye, y allá para acá, rumbero, con sentimiento y corazón para el mundo entero. Pero me dicen que el sol no se fue de Cuba, y aquí para allá, porque dicen los rumberos, que lo quieren ver, y mira cómo dice el coro. Y aquí para allá, oye, y allá para acá, rumbero, con sentimiento y corazón para el mundo entero. Y aquí para allá, oye, y allá para acá, rumbero, con sentimiento y corazón para el mundo entero. Y aquí para allá, oye, y allá para acá, rumbero, con sentimiento y corazón para el mundo entero.